Música Vamos entonces al pecado número 3 Este es uno bien interesante que diría yo se ve muy constantemente a nivel de las empresas Oiga, no deberíamos comprar computadores como comprando sandías Porque desafortunadamente muchas veces vamos y compramos núcleos O vamos y decimos no es que deme ese computador y como están baratos de una vez deme 100 Y entonces ese computador se lo damos a todo el mundo sin revisar muchas veces el perfil Sin revisar muchas veces si la máquina realmente es adecuada para lo que realmente esa persona va a hacer Lo que hablábamos de la herramienta al principio Entonces muchas veces la mejor medida para comprar computadores son los benchmarks Por supuesto ojalá benchmarks en los que estén metidos varios de los agentes de la industria Que nos permitan obtener resultados totalmente imparciales Y que pues por supuesto nos den una visión de qué tipo de computador es la que estamos comprando Y pues por supuesto de pronto de darle a cada perfil de persona dentro de nuestra compañía La computadora adecuada para lo que él necesita ¿Qué pasa aquí? Digámoslo que por ejemplo uno de los benchmarks más utilizados a nivel de la industria es el Sysmark A tal punto que hay por ejemplo gobiernos en Europa Que cuando hacen una licitación Le dicen a las compañías Mire, yo estoy buscando un computador que tenga 250 puntos en Sysmark ¿Cómo va a llegar usted a ese puntaje? No me interesa Traigan sus ofertas Pero si se dan cuenta Nosotros aquí decimos Venda a mí uno que tenga dos núcleos 3 gigas Y muchas veces No siempre dos núcleos 3 gigas en todas las marcas es lo mismo No siempre dos núcleos 3 gigas en todas las referencias de computadores es lo mismo Y pues se convierte en una parte como de la ecuación que nos va a dar al final el rendimiento Pero estamos dejando por fuera una gran cantidad de agentes que realmente son los que nos traen los beneficios ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes se acuerdan O bueno, la mayoría sé que se van a acordar Que hace mucho tiempo, en los tiempos del Pentium 4 Entonces uno llegaba a la tienda, ¿no? Oiga, deme un Pentium 4 de 1 giga Entonces se llegaba el señor de la tienda y nos decía Uy, pero es que le tengo el último, ¿no? El de 1.1 gigas Y pues obviamente ese es mejor ¿Por qué es mejor? Porque tiene más gigas Y así era hace mucho tiempo, ¿no? Entonces pues obviamente siempre que nosotros llegábamos a comprar Pues buscábamos Si tenía más velocidad era mejor ¿Por qué? Porque todos eran de un núcleo Porque todos tenían la misma memoria KHE En cierta forma todos funcionaban a base de casi lo mismo Y al final la única diferencia eran las gigas Entonces llegó un día por allá como en el 2005, 2006 Y es cuando Intel dijo, bueno, ya no más Vamos a cambiar ese paradigma Y apareció lo que es la tecnología Dual Core Junto pues obviamente con lo que nosotros todos conocemos como el Core 2 Duo Y eso cambió, ¿no? Y pues después de unos años Todos aprendimos que había que mirar los núcleos Las gigas y la memoria KHE Y pues ese es el paradigma con el que venimos funcionando, ¿no? Pero resulta que desde la generación anterior, ¿cierto? Desde la primera generación de Core Y pues por supuesto ahora mucho más acentuado todavía En la segunda generación de la familia Core Pues el paradigma también sigue cambiando Y nos encontramos con que ahora Las tecnologías y los valores agregados que tenemos dentro del procesador También hacen la diferencia Donde por ejemplo nos podemos encontrar tecnologías Que sin que haya 7 veces más núcleos Ni 7 veces más velocidad Ni 7 veces más memoria KHE Podamos realizar la misma tarea 7 veces más rápido Obviamente comparado con ese Core i5 de primera generación Con un Core i5 de segunda generación 4, 5, 10, 12, 14 veces más rápido en algunas tareas Y todo eso se realiza a través de tecnologías Que están en el procesador Diseñadas específicamente para potenciar las funciones Que estamos realizando Hay algo que rescato un poco también De la presentación anterior Y mi compañero de Juliet Packard decía Es que estamos realizando soluciones Que nos permiten pegarle a ciertos tipos de cosas Que son muy importantes dentro de la industria Nosotros también realizamos soluciones Que nos permiten pegarle a esos procesos Que cada vez son más, digámoslo así, repetitivos Y más constantes a través de lo que hacemos en un computador Como obviamente el trabajo de tareas multimedia Como obviamente, pues digámoslo así Estar realizando conversiones de archivos de video Conversiones de archivos de sonido Que ustedes saben que cada vez estamos más integrados Como con ese mundo Pues para qué Porque así funcionan nuestros computadores ahora Entonces pues justamente con esas tecnologías Estamos buscando llegar mucho más allá De lo que se está haciendo Pero con una visión muy diferente Por supuesto, esto Y esos, digámoslo así, valores agregados No se ven en los núcleos No se ven en la velocidad De modo que hay que ver Realmente cuál es el rendimiento de la máquina Más allá De solo algunas características técnicas Y por eso es importante Que vayamos siempre a los benchmarks Y pues bueno, como les digo El más utilizado a nivel global Que ya de por sí está institucionalizado En algunos países Es Sysmark ¿Vale? De todas formas, si quieres saber un poco más al respecto Pues al final en las preguntas Pues podemos revisar cualquier cosa de estas Entonces Justamente Para esa indulgencia número 3 Pues hay que revisar toda la plataforma De negocios que tenemos ahí O sea Hay computadores Para todo tipo de funciones Nos vamos a encontrar Por ejemplo Que está bueno Core i3, Core i5 y Core i7 Pero también con los sabores Bipro Para Core i5 y Core i7 No van a encontrar nunca Bipro con Core i3 En donde pues la idea es nuevamente Uno Tener más Digámoslo así Capacidades y herramientas de seguridad Tener pues por supuesto Más desempeño Y Buscar obviamente Un mayor ahorro de energía Pues a través de eso que estamos buscando ahí En cada una de las plataformas Pero también darle el rendimiento adecuado A cada uno de los perfiles de usuario Que estamos Digámoslo así Como aprovisionando Con esas nuevas tecnologías Para que realmente le puedan sacar Provecho a esa plataforma de negocios Que ustedes van Como a montar Dentro de cada una de sus empresas Todos para uno Y une Para todos ¡Une!